Nunca no más Y yo que pensaba casarme contigo Y hacerte en mi vida la reina Mira no más Ahora resulta que quieres volar Conocer gente nueva Que te quieran Como yo No sé bien y estoy casi seguro Que no encontrarán Mira no más Como cambia la gente el dinero Por eso me dejas Y olvidaste las noches aquellas También las promesas Y te vas a buscar ese mundo De lujo y riqueza Mira no más Que dejar un cariño sincero Que tanto te quiere En el fondo no sabes siquiera Lo que ahora pierdes Y te ciegas al brillo del oro Eso es lo que quieres Mira no más Como cambia la gente el dinero Por eso me dejas Ya olvidaste las noches aquellas También las promesas Y te vas a buscar ese mundo De lujo y riqueza Mira no más Que dejar un cariño sincero Que tanto te quiere En el fondo no sabes siquiera Lo que ahora pierdes Y te ciegas al brillo del oro Eso es lo que quieres Y hoy soy ese caminar El que camina sin rumbo Sin saber a dónde voy Caminé desde muy niño Yo de mi pueblo De mi pueblo me alejé Empecé a andar por el mundo Cuando huérfano quedé Dios me ha dado este vagar Caminar y caminar Dios me hizo un caminante Dios me hizo un caminante Dios me ha dado este vagar Él me ha dado este destino Caminar y caminar Siento a veces muy adentro Una gran necesidad De tal vez echar raíces Y de formar un hogar Pero soy un caminante Pero soy un caminante Y me gusta caminar Y me voy por ahí sin rumbo Nunca me puedo quedar Dios me hizo un caminante Dios me hizo un caminante Dios me hizo un caminante Dios me ha dado este vagar Él me ha dado este destino Caminar y caminar Dios me hizo un caminante Dios me ha dado este mandar, Él me ha dado este destino, caminar y caminar. Amén. De nada sirve llorar, de nada vale pintarme los días sin sol, si tú jamás volverás, si ya no tengo a tus ojos, tu risa, tu amor. Tú fuiste todo en mí, en ti sembré mis anhelos, mis sueños, mi fe. Amén, contigo quise reír, vivir un mundo distinto de amor, y ya ves. Tengo que llorar, 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 llorar sin ti, la tristeza y el dolor, dolor, dolor de amar. Tengo que penar, 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 así, eso es lo que conseguí, llorar, 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 llorar. ¡No más! Música Tú fuiste todo en mí En ti sembré mis anhelos, mis sueños, mi fe Contigo quise reír, vivir un mundo distinto de amor Y ya ves, tengo que llorar, 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 llorar Sin ti, la tristeza y el dolor 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 Ya se fue pa'l otro lado, yo la perdí por comarte lo sé, y porque estaba casado. Ya se casó mi chatita y de mí, la mujer que yo tanto amé, yo la recuerdo tan linda como era, delgadita como un clavel. Ya se casó mi chatita y de mí, ojalá que la sepan querer, yo le deseo lo mejor de la vida, ya que mía no pudo ser. ¡Ay, chatita! ¡Ay, chatita! Ya se casó mi chatita y de mí, la mujer que yo tanto amé. Yo la recuerdo tan linda como era, delgadita como un clavel. Ya se casó mi chatita y de mí, ojalá que la sepan querer. Yo le deseo lo mejor de la vida, ya que mía no pudo ser. Yo le deseo lo mejor de la vida, ya que mía no pudo ser. Yo le deseo lo mejor de la vida, ya que le cerebro caminar, me dice pretendiendo ver mis lágrimas rodar. Me cuentan lo dichoso que a su lado tú te ves, no saben que en el fondo es al revés. La gente no comprende y no le vamos a explicar Que son las apariencias que debemos de guardar Que juzguen, que critiquen porque de su lado vas Que al fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor La gente que te ha visto de su lado caminar No sabe que tenemos un idito para amar Mejor pues si supieran no iban a escandalizar De nuestro amor que no tendrá final Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Este es el nuevo ritmo titulado Desde que tú te marchaste Todos se me ven llorar Ya no tienen luz mis días Solo tienen soledad Me acompaño con mi pena Y me trajo mi dolor Porque te di tu cariño Sin tener la culpa yo Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí Para ya no llorar Si estás tú Renace mi alegría Si estás tú Se llama mi penar No he podido hallar consuelo Porque me falta tu amor Vuelve a darme tu cariño Ven a calmar mi dolor Si me muero Es culpa tuya Tuyo es todo lo que soy Me curaste amor sincero Un amor que me engañó Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí Para ya no llorar Si estás tú Renace mi alegría Si estás tú Se llama mi penar La guitarra mágica De la guitarra mágica De Carlos Armando Pantes Vuelve a mí Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí Para ya no llorar Si estás tú Renace mi alegría Vuelve a mí Estoy sintiendo un criminal Porque maté tu orgullo Y nunca quise hacerte mal Pero el error fue tuyo Ya se ha ocupado tu lugar No vuelvas más Te pido, estoy tratando de olvidar Y desde hoy lo he decidido Y que esperabas Si en tan poco tiempo De vivir conmigo Solo palabras Y no sentimientos No quedabas contigo Hoy te das cuenta de eso Que yo por eso No te querido No vengas con reproches En el mundo No queda más amor Solo un dolor Solo un dolor Profundo Y que esperabas Y que esperabas Si en tan poco tiempo De vivir conmigo No quedabas contigo Solo palabras Solo palabras Y no sentimientos No quedabas contigo 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 Estoy sintiendo Un criminal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no tienen luna, dile que mis días ya no tienen sol, dile que mi cuerpo se muerde frío, porque necesita el calor de su amor. Si ves en tus ojos la luz del olvido, no le digas nada, calla por favor. Regresa conmigo, cuéntame mentiras, dime que ella vuelve, dime que me quiere, que no me olvido. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tengo miedo, volver a enamorarme Miedo de no saber, si lloraré otra vez, si vuelvo a enamorarme Miedo de no saber, si he de seguir al fin, dependiendo de alguien Miedo de un gran dolor, y que la decepción, me lleve hacia el abismo Miedo de dar mi amor, y que el romance azul, tan solo sea este guismo Miedo de no saber, si lloraré otra vez, si vuelvo a enamorarme Miedo de no saber, si he de seguir al fin, dependiendo de alguien Miedo de un gran dolor, y que la decepción, me lleve hacia el abismo Miedo de dar mi amor, y que el romance azul, tan solo sea este guismo Miedo de dar mi amor, y que el romance azul, tan solo sea este guismo Miedo de dar mi amor, y que el romance azul, tan solo sea este guismo Lo mejor que me ha sucedido Es haberte encontrado aquí Ahora soy lo que no había sido De este mundo el ser más feliz Él es algo que me provoca Que mi alma se vuelve loca Y me envuelves con tu mirar Nunca me como hoy te amo Y lo supe al tocar tu mano Y hoy por eso quiero cantar Gracias por caminar Siempre al lado conmigo Por no dejar jamás te sonreír Porque haces grande y lindo mi existir Gracias por comprender Todos mis errores Por defender con todo a nuestro amor Por encontrar alivio a mi dolor Tienes algo que me provoca Que mi alma se vuelve loca Y me envuelves en tu mirar Y nunca me como hoy te amo Y lo supe al tocar tu mano Y hoy por eso quiero cantar Gracias por caminar Siempre al lado conmigo Por no dejar jamás te sonreír Porque haces grande y lindo mi existir Gracias por comprender Todos mis errores Por defender con todo a nuestro amor Por encontrar alivio a mi dolor Gracias por caminar Gracias por caminar Siempre al lado conmigo Y lo supe alivio a mi dolor Y lo supe alivio a mi dolor Lo nuestro ha terminado Aquellos sueños fueron Promesas sin valor Tus besos y caricias Me habían encadenado Me habían encadenado Pero me liberé Ya todo ha terminado Te digo adiós, mi amor Mi tonto corazón Ya no fue de querer Ya no fue de querer Porque toda su fe Por tu traición murió Adiós, adiós, mi amor Mi tonto corazón Sabe que fuiste infiel Y aunque quisiera yo Él lo quiere volver Tus besos y caricias Me habían encadenado Me habían encadenado Me habían encadenado Pero me liberé Pero me liberé Ya todo ha terminado Te digo adiós, mi amor Mi tonto corazón Ya no fue de querer Ya no fue de querer Porque toda su fe Por tu traición murió Adiós, adiós, mi amor Nunca podré olvidarme De aquellos besos Que tú me diste Nunca podré olvidarme De las caricias Que tú me hiciste Todo aquel cariño Que tú me hiciste Que tú me hiciste Se ha terminado Y ahora me encuentro Solo con el recuerdo De aquel pasado De aquel pasado Nunca, nunca Vuelvo a amar Porque ya no Quiero llorar Si una vez Si una vez Mi amor Te vi Nunca más Lo vuelvo a dar Nunca, nunca Vuelvo a amar Porque ya no Quiero llorar Si una vez Yo supe amar Nunca más Vuelvo a querer Todo aquel cariño Que tú me diste Se ha terminado Y ahora Y ahora Me encuentro Solo con el Recuerdo De aquel Pasado Nunca, nunca Vuelvo a amar Porque ya no Quiero llorar Si una vez Mi amor Te vi Nunca más Lo vuelvo a dar Nunca, nunca Nunca, nunca Vuelvo a amar Porque ya no Quiero llorar Si una vez Yo supe amar Nunca más Vuelvo a querer Música Sentí cuando te conocí Que algún día no muy lejano Que tú serías para mí Que tú serías para mí Ahora que te encuentras aquí Yo repito lo que había soñado Que tú serías para mí Que tú serías para mí Cuando te vi La tristeza terminó para mí Y mis sueños que una vez Yo sentí morir Recobraron su pasado pulgón Estaba escrito en el libro del amor Que tú serías para mí ¡Suscríbete al canal! Cuando te vi Cuando te vi La tristeza terminó para mí Y mis sueños que una vez Yo sentí morir Recobraron su pasado pulgón Estaba escrito en el libro del amor Que tú serías para mí 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 Que tú serías para mí